¡Taxi! En el teatro de la ópera, llegó el presidente y comenzamos a llamar al presidente. Le estábamos gritando, Nicolás, Nicolás, ven acá. El presidente se dirigió hacia nosotros y fue cuando yo le tragué una carta al presidente. Cuando yo vi su mirada a los ojos de él, que yo sabía que él me iba a ayudar, fue cuando me llamaron por teléfono a los dos días de aquí del Palacio de Miraflores, donde tuvo mi comandante Chávez. ¿Qué tenías tú? ¿Un catanares? Sí, un catanares. ¿Dónde está la llave del catanares? ¿Viniste del catanares? No, ese está accidentado. ¿En qué viniste? ¿Está accidentado? No, no está escuchado después del nombre del presidente Nicolás, me diré. Ahora sí voy a tener el sentento para mi hogar, para mi esposa y mi hija. Le debí de salud para que siga apoyando a este pueblo que tiene el apoyo de nosotros, presidente. Nos queremos mucho, cuídense, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias. Feliz Navidad. Chávez vive y la patria sigue.